Muy buenos días, son las seis de la mañana de este jueves 23 de julio de 2020, esta es la Hora de la Verdad. Y estos serán temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los invitamos para que nos acompañen hoy a las seis en punto de la tarde, en la tarde, en la Hora de la Verdad. Hay tantos asuntos que discutir y que comentar sobre la realidad de Colombia y del mundo. El helicóptero. La noticia que tenemos es que rescataron los cuerpos de los dos últimos militares que quedaron atrapados en el helicóptero, que nadie sabe por qué se cayó y parece que a nadie le importa, por lo que nadie responde. Una operación insensata, absurda, y entonces tenemos 11 muertos, tranquilamente, de la muerte más horrenda. Esos jóvenes militares murieron ahogados, alcanzaron a salir de la nave seis y no se sabe. No, era que estaban haciendo rappel, rappel en la mitad de un río y eso se lo cuentan a uno y se quedan tan serios. Y no pasa absolutamente nada. La misión del ejército. La misión del ejército de Colombia es echar machete. Esa es la misión del ejército de Colombia. El glorioso ejército. El que tiene 200 años de glorias. Convertido en un echador de machete. Y donde le matan soldados todos los días, los emboscan todos los días. Nadie responde por nada. Y obviamente los comandantes no le dicen nada al país, sino hay que seguir con la gloriosa gesta del ejército colombiano. Echarle harto machete a las matas de coca. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Las reformas a la inteligencia y a los ascensos en el ejército, habla la senadora Paola Holguín. Ya pues se están poniendo condiciones, la izquierda, sobre cuáles son las condiciones para el ascenso de los generales. Para que la gente comente. Para que queden sujetos al escrutinio público y especialmente al escrutinio de la izquierda. Y la inteligencia también. Y están buscando asistentes y asesores y colegas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y han tenido un éxito. Claro, han conseguido que la señora esta, Ocasio Martínez, de extrema izquierda, los apoye. Y que vengan acá a imponer condiciones para que no haya fumigación, que es lo primero que le interesa a la izquierda. Lo primero, que no haya fumigaciones, porque es que el negocio del narcotráfico es muy bueno. Es que son muchos miles de millones de dólares. Y a propósito de narcotráfico y de fumigaciones, vinieron las declaraciones de la vicepresidenta del Senado, que dice tranquilamente que si ella volviera a nacer, volvería a ser guerrillera. Ese es el arrepentimiento. Ese es el dolor. Ese es el perdón a las víctimas. ¿Volvería a ser guerrillera? No, es que sigue siendo guerrillera. Solamente que ahora es la segunda vicepresidente del Senado de la República. Esto es una vergüenza para Colombia ante el mundo entero. ¡Qué dolor! Hablaremos sobre el particular. A propósito de esos temas, el hijo de Griselda Lobo, Alberto Cruz Lobo, es del grupo Márquez Santrich. De manera que estamos bien, señores. En el Congreso de la República, en la vicepresidencia del Senado, una persona que nunca sacó un voto, una persona que llegó allá por obra de Juan Manuel Santos y sus trampas, después de que el pueblo colombiano le dijo no a ese acuerdo maldito, esa persona es vicepresidente. Y su hijo está echando bala en el monte y sobre todo dedicado a lo que más les gusta, que es el narcotráfico e íntimos amigos del régimen de Nicolás Maduro. De manera que estamos bien. La vicepresidente tiene a su hijito matando colombianos. Y eso nos parece divinamente. ¿Quién fue tiro fijo? Le vamos a pedir a Eduardo Mackenzie, nuestro amigo, gran intelectual colombiano, que recuerde un poco quién fue ese sujeto. Es que parece que se nos olvida. Elegimos a esta mujer y no recordamos que fue la compañera permanente o amiga o esposa o concubina, llámenla como quiera. Fue la que vivió con este grandísimo bandido a quien llaman tiro fijo porque tenía muy buena puntería. Puso al alcalde de Insá en la mitad de la plaza y le metió un tiro de fusil entre los ojos. ¡Qué hazaña! ¡Qué hazaña! Obviamente el alcalde estaba inerme y tiro fijo lo mató así. Y así se hizo famoso Manuel Marulanda Vélez. Y es bueno que nos lo recuerde Eduardo Mackenzie. La JEP, dos años de impunidad total. Hablaremos con Ervin Hoyos. La JEP está haciendo aquello para lo que fue organizada. Fue organizada para darle impunidad total a los bandidos de las FARC. Y lo están cumpliendo. Muerto en Tazajera la víctima número 45 de ese hecho atroz de un poco de habitantes de Tazajera que salieron a robar combustible del que estaba cayendo de un tracto camión que lo llevaba y que se volteó y les estalló el camión. Y tenemos una tragedia pavorosa con 45 muertos y muchos otros quemados. Las demoras en resultados de COVID Los resultados de los exámenes o no llegan o llegan muy tarde o llegan mal. Pero eso sí tenemos por lo menos una hora de discurso presidencial todas las tardes sobre las maravillas de la manera como estamos afrontando el COVID. Ni siquiera somos capaces de hacer las pruebas bien hechas y oportunas. Llega la información ¿cuándo ya para qué? O la persona que estaba bajo sospecha se murió o la persona ya contagió a muchas otras que estaban a su alrededor porque simplemente las pruebas no llegan. El ELN tiene comandante supremo Maduro. Este es un hecho que hay que recordar y que hay que tener presente. Estamos muertos de las ganas de hacer conversaciones con el ELN. Eso nos parece distinguidísimo. A un asesor del presidente que está metido allá en Palacio que no tiene oficio y que está dedicado a hablar sobre el ELN. Un grupo de bandidos y asesinos. El mayor crimen que se ha cometido contra el medio ambiente en el mundo lo comete el ELN. No podemos olvidar lo que pasó en Machuca. No podemos olvidar el asesinato de los cadetes de la escuela de policía pero queremos hacer la paz con ellos para darle siquiera otros cinco senadores y otros cinco representantes gratis y nombrarlos después vicepresidentes del Congreso. El coronavirus produce más de 15 millones de víctimas en el mundo. En Sao Paulo, Brasil hay 16.000 casos nuevos. La tragedia en California. California es hoy el estado de los Estados Unidos que tiene más virus. Más que el estado de Nueva York en su peor momento. y los que se contagian son menores de 41 años para que tome nota el presidente Duque y los condene a no salir de sus casas porque son ellos los que están contagiados según dicen las encuestas oficiales. En Michigan murieron 13 monjitas en un convento víctimas del coronavirus. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es el delincuente Michael Moreno. Están ofreciendo 5 millones de dólares por su captura. Ayer hubo otro fuerte temblor en Colombia en Cepitá, Santander más de 5 grados en la escala de Richter. Por fortuna sin víctimas y sin daños que se conozcan. siguen tensiones de la China y de los Estados Unidos por el cierre de consulado en Texas. Monserrat Fernández nos tiene noticias sobre el particular. Bolivia en colapso total. La policía busca cuerpos en casas, vehículos y calles. Los hospitales están cerrados. Más de 60 mil contagios en una población de 11 millones de habitantes. En Madagascar también hay colapso. El presidente promueve unas bebidas hechas a base de plantas que son muy buenas para el coronavirus. Por supuesto, no hay ninguna evidencia científica que permita sostener esa tesis. En Qatar hay una noticia muy importante. Qatar está bloqueado por los países árabes y va a presentar una demanda por 5 mil millones de dólares en perjuicios contra ellos. Hay tormenta en el Atlántico frente a las costas de Venezuela. Se llama Gonzalo. Ya vamos en la letra G. Por fortuna, no hemos tenido huracanes que causen estragos en tierra firme. Murieron dos hermanos de 20 y 22 años luego de una visita a Universal Studios en Orlando. 20 y 22 años. Esto no es un problema de edades, señores. Esto es simplemente a quien le da y lo coge en condiciones de bajas defensas y lo mata. Esa es la realidad. un periodista que se llama Carlos Julio Rojas denuncia desde Venezuela que no hay luz, que no hay agua, que no hay internet, que no hay dinero y que la gente se está muriendo por coronavirus o por hambre y por sed. Pero el mundo no mira a Venezuela y no hay ni para qué hablar de una intervención que dé al traste con esa tiranía de hecho de Nicolás Maduro que tiene tantos amigos aquí en Colombia como los del ELN por ejemplo que son los aliados de Maduro con los que tiene tantos deseos de conversar el gobierno nacional. Desde Nicaragua Ortega dice que superó el coronavirus. Los epidemiólogos dicen lo contrario. Lo que dice la vicepresidenta del Senado tiene escandalizado a todo el mundo inclusive al espectador. ¿Cómo será aquello que escandaliza al espectador? La vicepresidenta del Senado si volviera a nacer volvería a ser guerrillera. Buen arrepentimiento. Condenaron a la clínica a Shayo. Las noticias son confusas en el periódico no sabemos si en primera o en segunda instancia por la actuación equivocada o malpractice que llaman en los Estados Unidos de dos médicos José Miguel Espinosa y Andrés Eduardo Carvajal. Es una condena muy fuerte por una niña Alejandra Lineros que llegó con un esquema muy fuerte de diabetes y le dijeron que tenía gastroenteritis y se volviera para la casa. Es la primera condena grande que tenemos en esta materia. Y en hoy en la historia vamos a recordar un acontecimiento de la vida colombiana que no se recuerda con frecuencia el incendio del edificio de Avianca con sus víctimas con sus verdugos con todas esas inconsecuencias y contradicciones que tenemos en la vida colombiana lo mejor y lo peor. ¿Cuánta gente se salvó gracias a la acción heroica de la fuerza aérea y de los helicópteros de la fuerza aérea 1973? Para algunos vivencia que nunca se saldrá de nuestra memoria para otros una historia que no se conoce. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!